y esta es la red imd señal latín es un futuro que llega su noticiero imd meridiano cuando la belleza es su preocupación usted necesita la líder de productos de la alcón blanco entonces tiene una palabra para esa de 65 años los helados sauris acompañan tu vida exige al minuto con un ciclo inicial recomienda al minsal un ciclo de origen tu vida pendiente en gobierno de chile como lado perfecto cuesta menos noticiero imd meridiano con david masby alba buenas tardes señores y señores le damos la bienvenida a esta programación gigantesca aquí que inicie con su noticiero imd meridiano de hoy 13 de octubre de 2024 y vamos a la ronda de noticias está formada la ronda de noticias y ahora vamos a la ronda de noticias y ahora vamos a la ronda de noticias ya hicimos los ganadores impedidos de la semana y empezamos la ronda con ANGOP el sistema ANGOP en un inicial un El sistema ANGOP, ah, ya tenemos noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora vamos directo a otras noticias. noticias. gracias. 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 llamada atención al señor Fernández Hogado. Y la de Jami Fernández Hogado. Deje de ser marioneta. 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 Yoayupe ahora vamos a más noticias señor Fernando Abogado independízate de las ONG por favor independízate independízate porque están contaminadas están llenos de contaminación ideológica ahora vamos a noticias mejor ustedes deben hacer el consejo de ministros por el resultado de debate en pleno extraordinario del congreso de la República del Perú que no lleva a acuerdo sobre el crédito de ley que tipifica el delito de terrorismo humano que voy a perder y condena podría pasar de década década y media o dos décadas de cáncer vamos directo a Telemundo Puerto Rico si este es monjeidad leche tres monjitas dura más 25 grados porque son tan públicos el día de la raza y Cristóbal Colón la llegada de Cristóbal Colón al continente americano se conocía cada uno día de conservación día de pueblos sin hijas indica para mí que este medicionismo sobre el Columbus Day o sea que estaba Colón es movido por solos por la acción de solos y por varios terroristas hasta la historia que de grandes terroristas y estudiadores que se tienen que radiar y a la libertad y a Colón que ama gracias ayer terminado vamos a una pausa y ya regresamos salida con nos permítanos una pausa lú 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 Gracias. 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 vamos a Univision y luego a Benevisión ¿Por qué los cheques del Seguro Social se dieron poco en 2025? Se dieron un 2,5 a partir de Enero ¿Por qué estos apuntes? En la casa del Seguro del IPC Estación Social calcula el COLA Se dieron precios y comidas los cambios de precios y el servicio más utilizado por adultos mayores Salud en estos medicamentos ¿Y el que se disparó? Hoy nos vendió su medida para que se pueda hacer pero que en el Google se hace clave que es el alza de precios Ahora vamos a ir a más noticias Benevisión Benevisión En cada casa 25 grados Perú presenta Modelo de atención para el VIH a la población indígena Aguayun Nica de este momento Benevisión Y con esta noticia cerramos esta edición de IMD Mediano Ya llega su noticiero su programa Así suena Paraguay Muchas gracias Buenas tardes Y que Dios la bendiga Una psicología integral vale la pena cuando se atiende a todos y a todas por igual Psicología integral de Ángela Candía Juramos los los